Buenas, ¿qué tal? En esta cápsula vamos a hablar sobre la normalización, que es un proceso para, dado un caso que necesitamos modelar, nos permite generar relaciones para el modelo relacional. El objetivo de esta cápsula es que las alumnas y alumnas tengan una panorámica de la normalización, que es una forma de pasar un universo discurso o contexto a un modelo relacional. Al final del video serán capaces de tener una relación en una forma atómica. ¿Y cuál es la idea de la normalización? Se toma el caso que se quiere generar un modelo relacional y al inicio se crea una sola relación con todos los atributos y datos juntos, para así ir aplicando la normalización y dividir esta relación en otras relaciones. El resultado de este proceso evita. La redundancia, que es que un dato esté repetido innecesariamente en distintas relaciones. La inconsistencia de datos, que al tener un dato repetido en varias relaciones podríamos actualizar uno de ellos y no en todos los lugares, con lo cual el dato quedó inconsistente. Con la normalización evitamos este tipo de inconsistencias. Evitar las anomalías de inserción, actualización y borrado. Ya veremos a ver este punto más adelante. Así logramos tener un modelo para el modelo relacional y este modelo después lo aplicaremos a un motor de base de datos. El objetivo de la normalización es agrupar atributos en relaciones que se encuentren bien estructuradas, lo cual se hace al realizar un análisis de las llamadas dependencias funcionales entre dichos atributos. Se entiende por relación bien estructurada a aquella relación que minimiza la redundancia de datos. El propósito de la normalización es producir un conjunto de relaciones para el modelo relacional. Al seguir los principios de la normalización se logra un diseño, lo que permite representar nuevos atributos y relaciones. Sin embargo, la tarea de elegir estas relaciones es difícil, porque existen muchas opciones que el diseñador debe considerar. Al proceso de normalización vamos aplicando formas normales a las relaciones. Así, en la primera forma normal vamos a tener sólo una relación, en la segunda forma normal vamos a tener más de una relación y en la tercera forma normal tendremos aún más relaciones y serán estas relaciones las que podemos aplicar en la base de datos. Existen más formas normales, pero nosotros vamos a trabajar hasta la tercera, ya que el modelo ya es lo suficientemente bueno como para poder utilizarlo. Las otras formas normales son la forma normal de boicot, la cuarta forma normal y la quinta forma normal que no trataremos en esta cápsula. Veamos entonces esta forma inicial que tenemos que formar antes de comenzar a aplicar la primera forma normal. ¿Una relación del modelo relacional está en esta forma inicial? Sí. No debe existir variación en el número de los atributos. Veamos algún enunciado. Lo que tendremos aquí es un caso, una situación a modelar. Modelaremos la inscripción académica de los alumnos que ingresan a la institución. Tenemos como dato el root, el nombre, la dirección, sexo y carrera. Por ejemplo, los alumnos de primer año de ingeniería en informática, cursan las asignaturas de química, matemática y computación con sus respectivos códigos de asignaturas. Y los alumnos de ingeniería industrial cursan química, matemática y física. Veamos cómo modelamos esta situación. Con este contexto hay que pensar en una sola relación. Según lo que dice el enunciado, son alumnos que tienen que cursar asignaturas. Entonces, los atributos de root, el nombre, la dirección, el sexo, la carrera y las asignaturas que tienen un código y un nombre, podríamos representar esta situación así. Es muy bueno que si queremos modelar con la normalización, usemos algunos datos para ir haciéndonos una idea de cómo se forman las tuplas. Entonces tenemos alumnos de las dos carreras y les inscribimos las asignaturas de química y la relación la llamaremos inscripción académica. Ahora, si le inscribimos la segunda asignatura, podemos representar esto así. Ahora los alumnos tienen dos asignaturas. Y si inscribieramos una tercera asignatura que aparece en el enunciado, se vería así. Y entonces, ¿hasta cuándo tendríamos que ir agregando atributos? Un alumno en su vida académica tendrá que inscribir muchas asignaturas y evidentemente una base de datos no permitirá que los atributos sean aleatorios. Lo que sí se puede es que las tuplas sean muchas, pero no así los atributos. Y por esto es que esta forma inicial dice que los atributos no pueden ser variables. Entonces, así no se puede modelar una relación. Como la cantidad de atributos no puede ser variable, entonces la forma inicial queda de la siguiente manera para no tener atributos variables. Donde las asignaturas que cursan los alumnos quedan todas juntas, pero esta forma de mostrar los datos no es del modelo relacional. Esta relación así se puede expresar en el modelo relacional de la siguiente manera. Recordar que el uso de los datos es como para ir visualizando cómo estos quedarán en el modelo. Ahora, ¿cuál es la pk de la relación? El dato que es único y el más indicado es el root del alumno y que se representa subrayando entonces el atributo para representar esto como su pk. Ahora es el turno de hablar de las anomalías que se producen en este tipo de relaciones y de las cuales nos tenemos que hacer cargo de solucionar. Existen tres tipos de anomalías de inserción, de actualización y de borrado de tuplas. Vamos a las anomalías de inserción. Se producen dos casos. En primer lugar, cuando se ingresa una nueva tupla sin respetar las dependencias funcionales. Por ejemplo, puede ocurrir que si se añade una tupla de un alumno que tome la asignatura de química con un código de asignatura distinto al QI 0001, lo que produce es una inconsistencia de datos, ya que estamos hablando de la misma asignatura de química pero con un error en el ingreso de su código. El segundo caso es la imposibilidad de añadir una nueva asignatura sin que un alumno la esté cursando. Tenemos asignaturas de otros niveles que no van a poder aparecer como dato hasta que un alumno las curse. Esto es porque tenemos de esta manera una relación, la cual tenemos que ir trabajando para evitar este tipo de anomalías. Las anomalías de modificación de datos se producen cuando se modifican los valores de los atributos con datos rebundantes de un solo subconjunto de las tuplas del mismo dato. En el ejemplo, se puede ocurrir esto cuando se modifica el nombre de la carrera de ingeniería informática solo en la primera tupla, dejando alumnos de la misma carrera pero con datos con distintos nombres. Las anomalías de borrado se producen cuando se borran tuplas. Por ejemplo, si una alumna, Patricia, deja la carrera y la borro, pierdo los datos de la asignatura de física, ya que nadie más la tiene. Veamos ahora. Ya como dejamos la relación inicial de una manera más cercana al modelo relacional, ya tiene una forma inicial. Tiene una representación como una relación, pero así como está, no puede ser usada en una base a dos real. Con la primera forma normal vamos a ir representando esta relación de una manera que podamos irla integrando a una base a dos real. La primera forma normal, la idea es que los datos sean atómicos. ¿Qué significa esto? ¿Y cuáles son las características que debe cumplir una relación para estar en la primera forma normal? Son los siguientes. Todos los atributos son atómicos. Un atributo es atómico si los elementos del dominio son simples e indivisibles. El modelo relacional se formaliza esta idea de que los atributos no tienen subestructuras, como por ejemplo cuando la forma inicial, ¿no es cierto? Teníamos que las asignaturas, un alumno tenía varias asignaturas y éstas estaban todos contenidas en un solo atributo. Eso sería una subestructura. El dominio de todos los enteros sería no atómico, pero si se considera cada entero como dato individual, ahí sí un dato es atómico, por lo que es único. En resumen, los datos de los atributos deben ser únicos y no varios. De la relación que tenemos en la forma inicial, ¿cuál atributo es no atómico? Y podemos ver que el código y el nombre de las asignaturas no lo son, ya que contienen muchos datos en su interior, contiene una subestructura, y esto no es soportado por el modelo relacional. Entonces, ¿cómo dejamos la anterior forma inicial en primera forma normal? De esta manera, mostrada en pantalla, los datos están de manera atómica, así que ya se puede implementar en una base de datos real. Al representar esta relación al modelo relacional, no varía mucho de la forma que ya teníamos, pero lo que sí varía es su pk, ya que no puede ser el root, ya que este root se repite. Ahora hay que buscar si hay otro atributo o conjuntos de atributos que pueda servir como pk, y estos serían el root y el código de la asignatura, ya que estos dos al combinarse no se repiten en los datos para esta relación que tenemos actualmente. Bueno, hasta aquí dejamos el video, ya tenemos el caso modelado hasta la primera forma normal. En cuanto a la bibliografía, esta cápsula fue hecha utilizando los siguientes recursos que están apareciendo en pantalla. Bueno, esto sería la cápsula, muchas gracias por verla, hasta luego.